Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Eduard, instructor de barbería y pues hoy vamos a trabajar algo de la parte de barbería artística en un corte que básicamente ya está hecho, está bajito, pero vamos a exponerles algo de lo que trabajamos en nuestra Academia Bellezadita, lo que es barbería artística precisamente o barbería americana enfocada a lo artístico y pues para esta ocasión vamos a trabajar una parte de la barbería artística. Una línea de diseño que va a ser sobre la zona más oscura, con la cual pretendemos mostrar lo que tiene que ver con las extensiones de los cursos que estamos trabajando. Recuerden que necesitamos cursos de barberías, cursos libres, pero tenemos también la parte urbana que se conecta con la barbería que es un poco más elegante, más casual. Para eso vamos a utilizar directamente la patillera. Y como son líneas curvas que trabajaremos inicialmente, será con las escenas. Vamos a trabajarla como si esta fuera nuestro lápiz. Como si fuera un lápiz, hemos trazado una línea curva y a esa misma línea curva le vamos a anezar una vertical. Al conectarse esas dos forman una esquina, que en su zona superior vamos a llevar esa esquina hasta el hueso occipital. Duplicaremos en la zona inferior, esa línea de marcación. Esa misma dupla también la haremos en lo que queda de la línea en la zona posterior. Hasta este punto ya hemos diseñado nuestra línea de diseño. Y el siguiente paso va a ser definirla un poco más con la barbera y después de definirla con la barbera vamos a montar un efecto de sombra mínimo sobre la misma. Entonces ya tenemos la marcación. Y para poder trabajar de forma segura esa marcación vamos a añadirle agua y posteriormente nuestro fluido para afeitar, que es lo que usamos para proteger la piel. Además para permitir que la cuchilla o la barbera se deslice fácilmente por el espacio donde estamos trabajando sin lacerar la piel de nuestro usuario. Aquí vamos ahora a definir, utilizaremos la barbera. En algunos lazos de ese diseño crearemos líneas un poco más anchas, para darle vida. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Y ya estamos finalizando la marcación o la definición de ese diseño. Recuerden que esa es una línea de diseño, no es un tribal, porque las líneas de diseño lo que hacen es combinar varios tipos. En este caso combinamos líneas rectas en algunas zonas, pero la mayor parte del diseño predominó en lo que tiene que ver con líneas semicurvas. Gracias por ver el video. Bien, así tenemos la marcación de ese diseño o esa línea de diseño. Lo que haremos ahora es en el centro, vamos a crear un efecto de sombra, o sea, vamos a buscar una parte que se vea más clara para poder resaltar los dos extremos, extremos posteriores y extremos frontales. Utilizaremos la máquina sin guías, o sea, en cero, con la esquina y vamos a empezar a trabajar en forma circular. El trabajar en forma circular nos va a crear un relieve que va a permitir que nuestro objetivo sea realidad, es resaltar un poco la parte donde trabajamos el diseño. Y necesitamos darle un poco más de profundidad. Profundidad de ese relieve y entonces utilizaremos la patillera. Bien, entonces crearemos la profundidad con la patillera, también con la esquina. Y en modo circular, tal como lo hicimos con la máquina de corte. De esa forma creamos un relieve natural, simplemente es con el cabello. Y ahí tenemos nuestra línea de diseño. Bueno amigos, entonces eso era todo por hoy. Se puede notar ahí la línea de diseño. Y pues aprovechamos para decirles en este momento también que en pantalla están apareciendo nuestras redes sociales, comuníquense con nosotros, pregunten por nuestros cursos y nos veremos en una próxima ocasión. Esperamos que les haya gustado a Sam. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.